Una parte fundamental de la educación financiera y una de las más difíciles de realizar es el ahorro, ya que se piensa que esa cantidad debe salir del sobrante de los ingresos y no es así. Lo recomendable es guardar una cantidad fija sin importar el monto. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ahorrar se traduce en guardar una parte de los ingresos para utilizarlos a futuro o ante cualquier imprevisto. En el mejor de los casos y el más deseable, aprovecharlos para alguna inversión que haga crecer el dinero. Para ahorrar, es importante establecer metas a corto, mediano o largo plazo, que sean realistas y alcanzables, como comprar unos tenis, cambiar de computadora, unas vacaciones o el enganche para un automóvil. Después, se requiere investigar cuánto se necesita para alcanzar la meta, calcular la cantidad y el tiempo necesario para lograrlo, y realizar un presupuesto para saber la capacidad de ahorro, sin que éste desequilibre los gastos cotidianos. Algunos de los retos que se pueden hacer de manera individual o familiar para lograr el objetivo son el reto de las 52 semanas, que consiste en un plan que puede comenzar a principios de año con la cantidad mínima de 10 pesos, para ir sumando de 10 en 10 esta cantidad cada semana, es decir, 20, 30, 40 pesos y así sucesivamente, para al final del año tener 13,780 pesos de ahorro. También está el reto de los 30 días en el que se empieza con un peso el primer día, dos el segundo y así sucesivamente hasta el final de mes, cuando se tendrán 465 pesos sin que pesen en el bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!